Muy buenas noches, qué alegría volvernos a ver aquí junto con mi amada esposa, la profeta Yuli, desde Bogotá, Colombia. La Iglesia Comunidad Cristiana Carismática en el Lugar Santísimo les da la bienvenida. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Como durante 25 años nos hemos estado reuniendo todos los miércoles 7 en punto de la noche. Hoy volvemos a hacerlo para compartir, para disfrutar un tema, para entrar en una tertulia. Si usted quiere preguntar puede escribirle, vamos a contestar sus preguntas. Un saludo muy especial a toda la congregación, a todos nuestros amigos y nuestros hermanos, a toda nuestra familia. Y a toda la gente que nos va a ver porque a través de este medio no sabemos cuánta gente logramos alcanzar. La idea es enviar un mensaje positivo, un mensaje de bendición, un mensaje de motivación, un mensaje de alegría, un mensaje de construcción. Y precisamente queremos hablar sobre un tema que se llama el principio del ascensor. Eso está en un libro de un famosísimo líder que más adelante le voy a dar su nombre para tenerlos ahí en suspenso. Y recordemos que hay cuatro operaciones fundamentales en matemáticas. Ya están pensando cuáles son las cuatro operaciones fundamentales de la matemática, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Son las cuatro operaciones fundamentales en la aritmética. Así también hay personas. Hay personas que tienen estas cuatro operaciones. Hay personas que suman, personas que restan, personas que multiplican y personas que dividen. Y la escritura sí que habla acerca de los divisores, ¿no? Eso vamos a hablar a la aritmética más adelante. Entonces, dando esta breve introducción, nos dejo con mi esposa para que le dé un saludo y seguimos desarrollando este precioso tema que le va a ser muy útil y le va a ser de mucha bendición para la vida. Porque usted en la vida, joven, jovencita, anciano, señora, no importa la edad que tenga, se va a encontrar en la vida personas que suman, personas que restan, personas que multiplican y personas que dividen. También, pregúntese usted en cuál de los cuatro encaja. ¿Es usted una persona que suma? ¿Usted es una persona que resta? ¿Es una persona que multiplica? ¿O es usted una persona que divida? En su familia, con su grupo familiar, usted va a comenzar a identificar. Dice, no, mi esposa es un hombre que suma y multiplica. Mis hijos son multiplicadores, son gente que suma. O por el contrario, tengo familia, tengo familiares que restan y familiares que vivir. Vamos a estar hablando sobre ese tema y espero que estemos muy contentos. Invite familia, invite gente y vámonos uniendo en esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido Víctor desde Sincelejo, bienvenidos todos. Salud para todos. Estefanía, Jennifer, Steven, todas las personas que nos están viendo. Queremos esta noche ser un tiempo muy especial para ti, para tu vida. Que podamos estar juntos en armonía esta noche. Cualquier inquietud, cualquier cosa, vamos a responderla. El amor. Y este tema que traemos hoy es muy lindo, de verdad. Que sí, hoy yo me estaba tomando un cafecito y le dije a mi esposo, voy a hacerme un cafecito porque, ay, estaba lloviendo durísimo aquí en Bogotá. Porque hay un acuacero tremendo. Durísimo. Entonces dije, no, me voy a tomar un cafecito, está delicioso. Y me estaba precisamente diciendo a mi esposo, qué rico poder tener este tema porque muchas veces sumamos o restamos, hacemos cosas que de verdad, por la noche es que nosotros decimos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Es una cuestión, ¿no te pasa? Sí. Yo no sé la pregunta. Pero resulta que durante la vida uno a veces es una persona que suma, a veces uno es una persona que resta, muchas veces uno es una persona que multiplica y en muchas ocasiones uno se convierte en una persona divisoria. Entonces, interesante buscar dónde está y en este tiempo, y siempre tenemos que volver a la misma conclusión, en estas circunstancias, ¿cómo está la cosa en casa? ¿Estamos siendo, estamos sumando, estamos añadiendo o estamos sustrayendo? Estamos siendo multiplicadores y sumar cosas buenas, restar cosas malas, multiplicar lo bueno, no multiplicar lo malo, dividir pero para repartir en medidas equitativas, no dividir para entrar en conflicto y en separación. ¡Wow! Aquí podríamos durar horas hablando de este tema. Pero es un tema muy especial y muy importante que nos va a ayudar en nuestra formación, porque aún aunque ya estamos grandes algunos, otros más pequeños, no dejamos de aprender cada día, cada lección que nos da la palabra de Dios, nos ayuda, nos endereza nuestro caminar y no hay nada más lindo que aprender para poder ser mejores. Yo siempre digo, ¿qué aprendí hoy? Y le pregunto a la esposa, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Es tan lindo. Bendiciones, David. Gracias a todos los que nos están saludando, un abrazo muy grande. Personas que hace años no veo. Y quiero decirte que eres una bendición. Y aunque no nos hemos visto hace tiempo, es un abrazo grandote para todos. Entonces, todos los días siempre nos preguntamos, ¿cómo hoy vamos a impartir? ¿Qué clase de persona voy a ser hoy? Exacto. Es tan importante eso. Si uno se levanta de la cama y dice, ¿hoy cómo voy a ser? O sea, bien organizadito, así como miras la ropa en el clóset y me voy a poner esa chaqueta linda y me voy a poner esa camisa y me voy a vestir súper lindo. Pero no pensamos cómo vamos a manejarnos en nuestras emociones, que es lo más importante. Entonces, hoy voy a ser amable. ¿Hoy fui amable contigo? Sí, todo el tiempo. Ah, bueno. Porque a veces uno es como... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, bueno. Todo el tiempo. Lo que pasa es que... Yo puedo no ser amable, pero la persona decide si yo... si quiere que restar o no. No, por eso el tema es tan profundo. Ahora, las personas que añaden o suman a la vida, las disfrutamos. Uy, sí. Esa es la gente que suma o añade, yo la disfruto. Cuando yo estoy al lado de una persona que suma, yo tengo que confesar en esta noche que mi esposa, por ejemplo, ha hecho de mí una mejor persona. ¿Sí? Ha hecho de mí paciente, ha hecho de mí generoso, ha hecho de mí creyente, ha hecho de mí bondadoso, ha hecho de mí... ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, mi persona, mi esposa ha hecho de mí una mejor persona. O sea, que Yuri ha sumado a mí. Yo quisiera algún día oír a Yuri decir, bueno, el Berto ha hecho de mí, yo he sumado. En algunas ocasiones restamos, por supuesto. Pero eso, hablar del que resta, vamos a hablar ahorita y más adelante. Cerremos el tema de los que suman. Las personas que añaden o suman a la vida, las disfrutamos. Hay gente que uno disfruta. Y estamos hablando del añadido y de sumar lo positivo, lo bueno. Porque si suma enfermedad, si suma dolor, eso no es suma, eso es resta. Entendámoslo así, ¿no? El que trae dolor, el que trae sufrimiento, no está sumando, está restando. Y posiblemente a través, esa persona que trae dolor y sufrimiento no solamente está restando, sino que está dividiendo. Comenzamos a hacer este camino a la vida y cada día, estas dos, cada día se van abriendo hasta que va siendo más separada la línea, ¿no? O sea, el vector, la B, el ángulo. Cada día, cada punto, la vida no puede ser así, la vida tiene que ser así. Entonces, los que suman, lo hacen intencionalmente. El que suma y lo quiere, lo hace con intención. Yo quiero sumarlos, ya todo sigue. Hay personas tan lindas y tan nobles que, por ejemplo, siempre quieren sumar. ¿Quieres que te ayudes? ¿Hay gente que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Se aleita sumando? ¿Quieres que te haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, eso es muy lindo. Es una persona tan linda que tú eres. Qué agradable. Hay gente, uno tiene gente al lado. El mismo autor de este libro, se libró un libro que se llama El despertar de la gracia. Y hay gente que tiene rostros de sí y hay gente que tiene rostros de no. Ese rostro de sí es el rostro de la gracia, ¿no? Sí, sí. Uno ve y uno dice, uy, esta señora, este joven tiene una cara de un sí. Sí. Le sale el sí. Y ahí uno encuentra con gente que uno lo va a hablar y dice, uy, es un no, este es un no terrible. Sí, sí, horrible. ¿Cuál es el que suman los dos? Pues la cara alegre, la cara sonriente. El que tiene el sí. La gente no tiene la culpa de lo que le pasa a uno y uno siempre está como ahí tratando de dañarle la vida a los demás. No, no, no. Miren lo que dice John Wesley. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las obras que puedas y a toda la gente que puedas durante todo el tiempo que puedas. Qué buena frase. Tiempo y lugar a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas y durante todo. Yo creo que ese tipo era un hombre que sumaba. Sí, todo bien. Ahí con eso él está sumando, ¿no? Sí. Y no, y sobre todo estar dispuestos, como John Wesley escribió, estas frases describió a Jesucristo. Sí, claro. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, sean como yo y tenemos que ser como Jesús, estar dispuestos a toda hora, que estamos cansados. Ay, ahorita no contesto, no, que no quiero hablar con nadie, que este es mi tiempo. No, no hay nada más lindo estar dispuesto, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué necesitas y la gente se siente... A mí, por ejemplo, me encarga. Cuando yo voy a llamar a alguien y me contesta ahí mismo y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que vaya? ¿Qué te ayude? ¿Qué necesitas? Ay, esas personas yo las amo. Y de lo que sembremos, eso vamos a recoger. Tú has llamado a veces y te contestan, hola, Yuricita, ¿cómo estás? Qué alegría de oírte. O contestan, aló, a ver, yo no, 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 perdón, yo no... Perdón, estás durmiendo, ay, qué pena, mañana te llamo. Pero no, la mayoría de gente que Dios ha puesto en nuestro camino es gente muy dispuesta y muy linda a ayudar, a servir. Por supuesto que la mayoría de gente, ¿no? Cualquier hora, entonces eso es lo lindo. La amistad consiste en un oído dispuesto, un corazón comprensivo y una mano que ayuda. Entonces, si decimos ser cristianos, nuestro émulo es Jesucristo. Y John Wesley, en esa frase que escribe él, está describiendo el carácter de Cristo. Cristo hizo todo el bien que pudo, por todos los medios que pudo, de todas las maneras que pudo, en todos los sitios que pudo, a todas las horas que pudo, a toda la gente que pudo y durante todo el tiempo que pudo. Y sigue haciéndolo. Jesús sigue haciendo todo el bien. A mí me sorprende enormemente cuando yo hago un análisis acerca de los reyes, de los gobiernos, de las monarquías. Y yo me pongo a mirar, y hay reyes severos, reyes malos, reyes abusivos, reyes lujuriosos. Pero hay gobiernos igual, ¿no? Y hay gobiernos que son amables, que son dulces, que son generosos. Pero cuando yo describo al rey del universo, si hubiera otros universos, si hubiera otros reyes en los otros universos, el rey nuestro, de nuestro universo, que es el rey de todos los universos, de los universos, de los universos, es el rey del amor. Su fórmula y su fundamento es el amor. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, porque él derramó de su amor. Entonces cuando yo miro eso y miro qué tipo de monarquía tengo yo, nosotros sus súbditos, en nuestro, en el reinado de Dios, porque esto es un reino, nuestro rey es el rey del amor. Es el rey del equilibrio, el rey de la paz, de la justicia, de la bondad. Dice el fruto del Espíritu Santo. ¿Mágenes? Amor. El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manzal. Digo, Dios, qué rey es el que tenemos, ¿no? Entonces nuestro gobernante, nuestro monarca, Jesús, Dios, todo, es el rey de la bondad. Entonces eso suma, ¿no? Eso es querer sumar. La invitación esta noche. Sé una persona que suma. Amén. Un oído dispuesto. No hay nada más lindo que un oído dispuesto. Oye, quiero hablar contigo, ¿me puedes ayudar? Claro, un momentico. Mira, a veces cuando la gente se enferma y está a punto de morir y les dicen que les queda seis meses, un año de vida. Ahí es cuando la gente aprecia las cosas. Qué pesado. Y entonces, antes no tenían tiempo, pero ahí sí ya tienen tiempo. No, estás sano, estás lindo, estás hermosa. Saca tiempo. Claro, dime, hablemos en lo que te puedo ayudar. Un corazón comprensivo, porque los corazones siempre están juzgando, criticando, dañando. Comprensivo, sin mirar nada a mano. Y una mano que ayuda. Siempre una mano que da, sin esperar nada a cabo. Eso es sumar. El que da, suma. Exacto. Ahorita vamos a hablar del que resta, pero quiero que lee Proverbios 17, 17. Dice, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Qué lindo, qué hermoso que podamos tener amigos que nos ayuden en la adversidad. Cuando más bien lo necesitamos, no hay nada más lindo que un amigo. ¿Cómo estás? O tomemos un cafecito, o en qué te puedo ayudar. Es tan lindo eso, es hermoso. Ahorita en este tiempo, hemos tratado de acercarnos a mucha gente, nuestros hermanos del ejército de eso. Y uno se veía con sorpresas, ¿no? Gente que sí, pastor, ¿en qué le podemos ayudar? Estamos listos. Pero gente que dice, no, yo no. Conmigo no cuentes. He tomado la decisión de distanciarme. Eso es llamar restar. Pero el que, claro, pastor. Y en este tiempo, hermanos, es tiempo de siempre estar dando la mano. De siempre estar brindando el hombro. Un hombro donde recostarse y donde llorar. Y donde descansar. Porque ahorita, la verdad, hay gente cansada. Y Yurik tocó un tema, el corazón comprensivo. Corazón que sabe escuchar. Hay gente que hoy en día paga sumas elevadas por una hora de escucha. Cien dólares, doscientos dólares, cuatrocientos dólares la hora. Para que sentarse a que otra persona simplemente lo escuche. ¿Por qué? Porque se necesita un corazón que sumes, dispuesto en tu cuerpo. Las personas que restan. Bueno, algunas personas restan o sustraen en la vida y las toleramos. Recuerda que las personas que suman las disfrutamos. Las disfrutamos. Las personas que restan las toleramos. Lo hacen en algunos casos sin intención. Recibir es fácil, dar es mucho más difícil. Es similar a la diferencia entre construir o destruir. Es como el que hace una silla, demora tiempo y trabajo, pero volverla a pedazos lleva un segundo. El contencioso, gritón, recoroso, vengativo. ¿Ese es el qué? El que resta. El que nos toca tolerarlas. De pronto en casa, su esposo, sus hijos, usted misma. Claro, disfruta. No, y lo que hacemos es restar y restar. Pero mamá, siempre igual, con sus cosas. O papá, o abuelo, hijo. Y Dios mío, se van a los cuartos ya a dormir en la noche y se van desagotados. ¿Y qué pasó con el devocional? No, qué devocional, ni qué nada. Cuál es el tal. Entonces, se van amargados a los cuartos y por la mañana otra vez a ver a mi mamá, otra vez a ver a mi hijo, a mi esposo. Y lo que hacemos es restar, 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 restar. Y qué tristeza, no disfrutar lo que Dios nos ha regalado. Qué harta de pasarse la vida restando, ¿no? O sea, yo le puedo restar vida a mi esposo. Así. Con mi conducta, con mi falta de amor, con mi intolerancia, con mi impaciencia, con mis gritos. Yo a veces grito y peleo con mi esposa. Ya últimamente no lo hago porque ya ni me grito ni me salen en casa. Pero le estaba preguntando a mi esposa ahora. Cuando yo peleo o cuando ella grita, que casi nunca lo hace, o yo grito. O cuando una persona grita en tu casa, ¿suma o resta? Resta. Por lo menos le está restando los oídos. Sí. ¿Sí? No acerca. A un filósofo chino le preguntaron por qué la gente grita. Y dijo, porque están lejos. Estando tan cerca. Sí. Si yo comienzo a gritar a mi esposa en este momento, a esta distancia que estoy, significa que la distancia física no es la que nos une. Estamos tan lejos que la única forma de oírnos es a gritos. El gritón, el contencioso, el vengativo, el rencoroso, es una persona que resta. No da vida. Y a esa persona nos toca tolerarla. No se disfruta. Lamentablemente se halla mucho en la vida y muchas veces nosotros mismos restamos. Exactamente. Pero si tú corres peligro y esa persona que está en tu vida te resta, de verdad. Y corres peligro, ten mucho cuidado. Somos cristianos, amamos a Dios, pero tenemos que tener cuidado hoy, especialmente ahora que hay tanto abuso de niñas, de mujeres, de esposas, matando a las mujeres. Por favor, huyan en el nombre de Jesús. Cúrase con la sangre de Cristo, pero alejese de cualquier persona que le quiera hacer daño. Porque es mejor la distancia. ¿Listo? Sí. Restar de las cuatro operaciones, restar tal vez es la más desagradable de todas, con la división. Ahora, vuelvo y digo, si yo le resto odio, resto amargura, estoy sumando. Cuando yo resto rencor, cuando yo resto falta de perdón, cuando yo resto en mi vida, entonces yo no estoy restando, estoy sumando. Cuando yo resto la falta de perdón, estoy siendo perdonador, entonces estoy sumando a mi vida el perdón. Entonces no es restar, es sumar. Entonces, vamos a ser bien claros. El resto es aquel que hace cosas que te quitan la vida. ¿Sí? Sí. Que no te dan paz. Si hay una discusión en la casa, como dice mi esposa ahorita, y no se arregló antes de que el sol caiga sobre nosotros, dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, que cuando tú peleas con alguien, tienes que reconciliarte antes de que el sol llegue al ocaso. Dice la palabra antes. ¿Por qué? Porque si yo discuto con mi esposa y dejo que esa discusión pase el día de mañana, esa noche es el campo de batalla de Satanás para ponerme en mi mente millones de pensamientos absurdos, estúpidos, peligrosos para arrestar. Pero el que se reconcilia rápido, entonces comienza a sumar. Entonces se dañó el devolucional esa noche. Se dañó. ¿Están haciendo la comida? Se dañó la comida de esa noche. Y si no se solucionó rápido, se dañó el desayuno de mañana. Y posiblemente el almuerzo. Y posiblemente el tercer, cuarto día. Entonces eso nos suma. Por eso yo hice el gritón, el contencioso, el rencoroso, el pelietas, ese te resta. Yo le digo algo importante. Si hay una persona al lado tuyo que te está restando la vida y corre peligro tu vida, alejate, huye. Si en ese momento estás en una posición de reconciliación con alguien que realmente no te está sumando a tu vida, no te reconcilies con esa persona. Perdona, pero alejate. O sea, es un poco difícil hablar del tema porque el perdón incluye que yo llevo a mi mesa a mi enemigo a cenar, ¿no? Pero mucha sabiduría. Hay que tener sabiduría en relación. Y si tú, por ejemplo, le has restado a muchas personas, si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si has restado muchas cosas, muchas vidas, mucha ira, mucha confianza, divisiones en la familia, yo creo que este es un tiempo para estar unidos en familia, no para que haya en el resto. Entonces, hay gente que sume y que resta. ¿Cierto? Sí. ¿Qué dice Romanos 12.3? Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12.3 O sea, nadie tenga de sí más alto concepto que el que debe tener. La persona que resta es la persona que se cree demasiado. Altiva, orgullosa, arrogancia. El altivo, el soberbo, el orgulloso. Es cierto. Algunas personas multiplican en la vida y las valoramos. Las personas que suman, las disfrutamos. Las personas que restan, las toleramos. Las personas que multiplican, las valoramos. ¿Qué es un multiplicador? Un multiplicador es aquel que lo hace de manera intencional, estratégico y capaz. Para ser yo multiplicador, para ser un multiplicador tienes que ejercer una estrategia y ser capaz. O sea, tener la capacidad de hacerlo. Estar capacitado y lo hace de manera intencional. Se ejerce un plan, se elabora un bosqueo, un plan para multiplicar. Voy a convertirme en un multiplicador para mi esposa. Voy a convertirme en un multiplicador para mi iglesia. Voy a convertirme en un multiplicador para la congregación. ¿Qué hace un multiplicador? Un multiplicador te añade, te suma, se sienta a tu lado y te ayuda a descubrir tus habilidades y te potencializa. Dice, oye, qué inteligente tú eres. Qué buen líder que eres tú. Arranque, hágale, le dice al joven, estudie, prepárese. Usted es mejor, puede hacer lo mejor que yo. Arranque hacia adelante. Es una persona que te va a potencializar, que va a descubrir tus habilidades y se va a sentar al lado tuyo a hacer de ti una persona mejor. Sin el temor de que se opaque el otro. Casi no me va a opacar. Opaqueme. Jesús dio su vida durante todo el tiempo de su carrera para hacer de esos doce mejores que él. Dijo, cosas mayores harán. Le voy a dejar al Espíritu Santo. No me importa que me quiten. Juan el Bautista prefirió que le cortaran la cabeza o fue decapitado. Menguó para que el otro creciera. Es cierto. ¿Con cuántas personas así te has encontrado en la vida? Es la pregunta. Sí, ¿cuántas personas nos han rodeado? Por ejemplo, ahorita me acordé del rey Saúl y de David. El rey Saúl tenía terror de que David lo opacara. Y todo lo que cuando David se acercó a su vida para él fue el caos, el acabose, la envidia, los celos, todo. Murió, sí, sí. Murió, mejor dicho, en una envidia contra David. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Porque lo que el rey Saúl debe haber hecho era de David una persona mejor. Pero aunque Saúl lo trató de opacar y lo trató de matar y lo trató de hacer de todo, el Señor lo levantó. No importa quien te quiera opacar, hacer daño, lo que sea, cuando tu llamado y tu esencia de Dios está sobre ti, nadie te puede opacar. Y así como Dios nos ayuda a nosotros, debemos ayudar a nosotros en multiplicarnos. Entonces, cuando somos mejores personas, yo quiero que otra persona sea como yo. Porque yo soy como Él. Entonces, nos multiplicamos y crecemos en la medida de toda la fe de la palabra de Dios. En todas las áreas, en la casa, como mamá, tienes que multiplicar en tus hijos las bendiciones. No opacarlos. No que ellos sean como tú, porque tus hijos van a ser mejores que tú. O sea, no tenemos que tener ese miedo que es que la niña va a ser profesional. Gloria a Dios que sea profesional. Que sea la mejor, ojalá la presidenta de Colombia. Todo mejor. Siempre mirando a tus hijos que van a ser mejores que tú. Y a tus amigos, a tus compañeros. Nunca opacar a nadie. Porque lo que sea el pastor, el Señor Jesucristo, quería que sus discípulos aprendieran bien. Todo. Toda la esencia de la palabra de Dios busca hacer de ti una mejor persona. Potencializarte. El multiplicador es el que se sienta al lado tuyo y descubre tus habilidades y las potencializa. Te añade estrategia e ideas a tus cualidades. No siente envidia. El ejemplo del rey Saúl y David es perfecto. Estaban cantando. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y este hombre entró en envidia contra él. ¿Cuál es ese que mató? ¿Cómo así? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. En vez de decir, bravo David, qué alegría. Yo maté miles, pero tú diez miles. Felicitaciones, David, qué bueno. ¿Dónde está ese David? A ese lo tengo que matar. Me imagínese. Me está opacando. ¿Qué importa? Qué maravilloso cuando nosotros vemos a los jóvenes de nuestra iglesia crecer, hacerse mejores. Cantarles, cantarle al Señor con una extraordinaria voz, ser los mejores en el piano, en la guitarra, en su instrumento musical, pararse a predicar y jalarse tremenda predicación. Gloria a Dios. Oiga, pastor, ese muchacho está predicando mejor que usted. Amén. Qué bueno. Puedo descansar. Amén. No me importa. Es mi intención que usted sea una mejor persona porque esa es la intención de Dios para tu vida. Amén. Esa persona te ayuda a crecer. El que suma, nos agrada. Lo disfrutamos. El que resta, nos toca tolerarlo. Pero el que multiplica, lo valoramos. Hay personas entonces que dividen y este sí es un poquito jarto. Porque la palabra del Señor dice, con el divisor ni te metas. Ni te metas. Aléjalo. Quítate de la gente divisoria. Entonces, ¿qué dice acerca de las personas? Hay que unas personas dividen en las vidas y las evitan. Es verdad, que evitan. Los divisores son chismosos, envidiosos, intrigantes. El ejemplo de la compañía fabricante de maquinaria pesada. Sí. Entonces, ellos tienen una retroesclavadora modelo CH. El cliente pregunta por qué modelo CH. Y el vendedor hábilmente contesta, por aquello de chisme. Mueve mucha tierra en pocos segundos. Está bueno. Entonces. Entonces, sí, es una compañía que tiene una empresa de maquinaria, la maquinaria amarilla que mueve tierra. Entonces, ahí habla el modelo CH. Se le pregunta al cliente al vendedor, ¿y por qué se llama el modelo CH? Por aquello de los chismosos. Porque mueve mucha tierra en pocos segundos. Y hay personas así. Dios mío, que mueven tierra. Los divisores enteros, sin poner problema ni nada. Simplemente ahí sí, que la ve, se abre totalmente. Ahí sí no tenemos que guardar el camino, sino evitarlos. Porque de verdad no hay nada más feo que las personas envidiosas, intrigantes, divisoras. Aún la palabra de señor mío dice que una casa dividida no puede permanecer. O sea, que tenemos que estar en unión. Si mi esposo y yo no estamos unidos. Caminarán juntos. Si no estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que estar unidos, caminando juntos. No le envidio, al contrario. Quiero que sea mejor. Multiplico. Poder cuidarnos. Y aún con las amistades y la familia. Porque también, si usted tiene, por ejemplo, cuatro hijos, los cuatro hijos son diferentes en todos sus aspectos. Y con sus talentos cada uno. Y cada uno con su talento. Pero no falta el que dice, así como los hermanos de José y José, que le tenían envidia, empiezan a poner ahí división. Mucha sabiduría. Y cuadernos de papá. Para que como los papás manejen el amor mutuo para todos, sino algunos privilegios para alguno, el mayor o el menor, el niño consentido, no tiene que ser equitativo. Para que en los corazones de los hijos no se haya división y no les causemos chismes, envidias, intrigas. Ah, le van a comprar eso y a mí no. Ay, y casi siempre pasa eso en casa porque yo tengo, somos cuatro hermanos. Y, 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 pero la verdad, entre hermanos siempre van a haber celos, siempre van a haber, y uno sabe quién es el preferido de papá y el preferido de mamá. Entonces, mucho cuidado y mucha sabiduría que no tengamos que dividir nosotros mismos a nuestros hijos o a cualquier persona. O a los amigos o a la, cualquier persona. Usted tiene que aprender, nosotros en la vida tenemos que aprender a, a tener discernimiento y conocerle el divisor. Dícese que entra y empieza a ornarte en el oído. Oye, imagínate. La hermanita tal, fulanito, y empieza a meterte. Y a veces caemos porque somos un poquito chismosos. Y nos gusta, hay comezón de oído. Pero la intención del chismoso nunca es hacer el bien. Ay, ¿para qué oremos? ¿Para qué oremos? ¿Es el chismoso, hermano? Es para corroder, para dañar. Y mire, lamentablemente, en la iglesia, en el medio cristiano, hay manos de chismosos y los hombres son muy chismosos. A veces más que las mujeres. Aunque las mujeres también porque es que hablan más rápido y hablan más palabras por segundo que los hombres. Sí. Entonces, ojo, que el divisor lo evitamos. No conviene. O lo arreglemos. Si se deja arreglar. Hay que llevarlo al taller. Exacto, sí. Y sobre todo en casa. Hay que vivir con la familia y evitar la división. Yo veo... Yo le estaba hablando de los hijos y el papá. Y lamentablemente hay un Caín. ¿No? A Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y el Caín pues mató al hermano y uno comienza a ver la historia de la Biblia y Dios permitió todo esto. Y la historia de José es triste porque Israel, Jacob, le dio mucha preeminencia a su hijo José porque era el hijo de la mujer que amaba. Y bueno, todo causa la desobediencia, le dio el mejor manto, causó que sus hermanos... Pero los hermanos eran envidiosos y eran hermanos de por sí. Sí, sí. La culpa no era ni el papá, ellos eran envidiosos. Causó división, luego Dios todo lo restaura y lleva a Israel a sobrevivir en medio de la escasez en Egipto. Y mira, a pesar de que toda la familia se dividió por José, José trajo la unidad y el amor. Y como familia, aunque hayan división, siempre tenemos que buscar la unidad. José, siempre hay un Caín en casa, ojalá que en la tuya no, pero también siempre hay un José. Entonces, si usted es la persona, si usted es el José de la familia, usted va a ser el que va a ser el catalizador, el que va a unir. El que va a ser ese... Yuri, por ejemplo, ella es eje en la familia, ella es la que une. ¿No? Sí. Ella siempre está buscando la unidad y la cosa y la reconciliación. Por eso es mi esposa. Por eso yo tengo la mejor esposa del planeta Tierra, no hay mejor. Con respeto para suya, hermano, la mía es la mejor. Y digo, salud. Entonces, tenemos que ser entonces... Ojo con la división. Sumadores. Tenemos que ser gente que suma, tenemos que ser gente que multiplica. No seamos personas que restan, ni que dividamos tampoco. La Biblia dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Proverbios 17, 9. Conclusión. Los elevadores se comprometen todos los días a ser alentadores. El principio del ascensor es porque el ascensor sube y baja. Nosotros vamos a ser gente que sube. Los elevadores se comprometen todos los días a ser alentadores. Los elevadores conocen la pequeña diferencia entre herir y ayudar. Los elevadores crean lo positivo de una situación negativa. Los elevadores entienden que la vida no es un ensayo. Aquí nos la jugamos todas todos los días. En este tiempo tan difícil, tenemos que sacar lo positivo del asunto. Uno oye gente muy negativa y gente muy pesimista. Entonces, no, esto ya no lo cura nadie, no lo arregla nadie. Y ahora nos van a meter más tiempo. Y mire que la UCI, que se acabaron las camas. Pues sí, no hay cama para tanta gente. ¿Qué hacemos? Pero tenemos que decir, bueno, pero Dios, sí salimos, sí podemos, sí le hacemos. De alguna manera, Dios, ¿verdad? O viene el Señor Jesucristo y nos lleva. Algunas cosas hay que pasar. Siempre positivos. Quiero que concluyas, por favor. Siempre sumando, siempre multiplicando. Que seamos los mejores, dando lo mejor de nuestras vidas. Así como Jesucristo nos dio, nosotros también vamos a dar lo mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con todos y con cada uno de ustedes los que nos están viendo. Un saludo para Jessica allá en Estados Unidos. Un saludo para todos los que nos ven, bendiciones grandes. Bienvenidos esta noche. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Qué privilegio que estés con nosotros. Te amamos. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y de todas las personas que nos están viendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser personas que sumemos, no que restemos. Ayúdanos a ser personas que multipliquemos, no que dividamos. Bendícenos, cúbrenos, bendice todas las personas que nos están viendo y que siempre, Señor, podamos dar lo mejor. Como tú diste lo mejor de ti, nosotros demos lo mejor. Un corazón dispuesto, un oído dispuesto y una mano que ayude en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte beso, los quiero mucho. Cuídense, por favor. Los amamos. Amén.